El video con el diálogo en cuestión está acá, señor director, cuando quiera me teleplay. Mi video del OVNI, en Chile, de este año. Yes, sir. Mira. Esto ocurrió a esa hora de las 10 de la noche, más o menos, el 3 de enero, y se extendió hasta las 5 de la madrugada. Fíjate que el fenómeno pudo verse incluso, como decía, de otra persona, que decía, yo vi eso en Renca, mirándose al aeropuerto, y en broma dije, un OVNI. Pero claramente era un fenómeno. Hay algunos que adjudican que el video, lo que está videograbando, es una sola nave que muestra esas luces en distintas partes, ¿cierto?, del fuselaje, y otra que sería una mini flotilla, por así decirlo. ¿Por qué dicen que una sola? Porque siempre se mantuvieron en esa misma posición. Y si es que giraba, como que giraba todo el conjunto. Claramente, esas luces, que no son estrellas, que están a la altura, por debajo de los cerros, por ejemplo, y que permanecen estáticas, no es una estrella que no se mueve junto, digamos, con el pasar, obviamente, del tiempo y de toda la bóveda celeste, sino que claramente es un fenómeno anómalo y son naves no identificadas. Acá dicen, anoche vi un OVNI en Maipú a las 22 horas, hacia el norte y bajaban sin sac. Tenía una forma de platillo traslúcido. ¿Verdad el mismo? ¿Cómo me dijiste el 3 de enero? El 3 de enero. ¿Eso fue el lunes? Sí, fue recién nomás, pero... Lo dieron anoche, la noche del mar. Bueno, fíjate que lo más curioso, fíjate que lo más curioso, como le digo, es que hay que estar atentos a la juzgada que dicen que este video fue sacado, pero todos los que lo pusieron, los que agarraron el mismo video, lo pusieron todos, lo dijeron, este video fue sacado por la gente. Te lo empezaron a sacar de todos lados. Bueno, te cuento, algunos ufólogos y algunos entendidos están diciendo que son exámenes que están dando los pilotos de la Fuerza Aérea en los Piyan. Y son vuelos nocturnos, precisamente para poder sacar su examen. No sabes que son vuelos diurnos, sino vuelos con instrumentos de noche. Ya, pero hasta lo que yo sé, los Piyan no pueden mantenerse quietos en el aire, solamente... No, pero lo que pasa es que cuando viene de frente hacia la cámara, te dan la situación del estrés estático. Pero estuvo hasta 5 horas. Eso es claro. Este fenómeno es quieto ahí. Te estoy tratando de explicarles que son algunas de las justificaciones o tratando de entender el fenómeno. Sí. Bueno, fíjate que, a ver, voy a decir una cosa. Yo no soy un ufólogo en el sentido de la palabra. Bueno, yo no soy un investigador 100% del fenómeno. Simplemente me interesa el tema. He tenido experiencia más allá de lo deseado con este tema. Sin embargo, creo que la palabra Piyan aparece demasiado, de forma demasiado recurrente en la explicación de los ufólogos nacionales. Para explicar todo. Desde hace un año que todos son Piyanes. Todos. Pero no se quiera que eran Piyanes. Quiera que eran Piyanes. Así, pero eso ya no puede ser, hombre. O sea, cinco horas, luces estáticas, las mismas dimensiones, no corresponde. O sea, yo creo que habría que buscar otra explicación claramente. Yo, como digo, no soy aeronáutica, ninguna cosa, digamos, pero a simple vista y con un mínimo de razonabilidad, eso no parece ser el caso. Oye, primer video entonces, no exento de polémica, retirado de todos los lugares, fue el primero visionado en nuestro país. Se espera una ola bastante grande. Acuérdense que el año pasado, a fines, ¿cierto?, en Estados Unidos, tres veces al mes, desde octubre en adelante, comenzaron a verse en grandes grupos de personas que fueron los testigos entre las siete y ocho de la tarde, con luz de día, se vieron muchas olas de ovni y parece que este fenómeno se traspasó ahora a nuestro país. Ok. Vamos a seguir entonces con los videos de fantasmas que estuvimos viendo ayer. Vamos a seguir inmediatamente con uno nacional también. Este es un fantasma que se vio en la ciudad de Copiapó. Por favor, veamos primero y conversamos inmediatamente. Atención con este. Es del año 2007, ¿ah? Son fotografías que después se van a ver y aparece la imagen de un niño, fíjate. ¿Agromás? ¿Qué? Sí, mira, atención. Sí, a ver, eh... Ahí está con el círculo, ¿eh? Ah, y ahí se ven como... Es más, ¿es uno? Es uno, pero acá se que se asoma... Ojo, para que ustedes entiendan, esas son unas edificaciones que están al lado de un cementerio en la ciudad de Copiapó. En dos oportunidades, en dos fotos diferentes, por distintas personas, en distintas situaciones, ha aparecido ya más de una ocasión este niño, que a simple vista no se ve, que las personas que están presentes no interactúan, no escuchan nada, que es propio de un niño, que por último, por curioso, acercándose a alguien que tiene una cámara, a ver qué están haciendo, pero tiene un ruido, no. Pero tiende a asomarse, ha aparecido en fotografía, en video, y este niño, yo no sé si será famoso en toda la localidad, ha aparecido en el registro de más de una persona en esa ciudad. Preguntémosles, Alfa, porque en Copiapó ven muchísimo nuestro programa, seguramente hay gente que reconoce el lugar, y que a lo mejor sabe de la existencia de estas imágenes, a lo mejor sabe la historia del niño, a lo mejor ese niño murió, y sabe en qué circunstancias. Exacto, se está rodeado de todo un contexto. Mándenos al Twitter, chiquillos, la gente de Copiapó, a ver si tienen alguna explicación de esta imagen fantasmal de un niño, que como decía Salfate, está ubicado en un lugar cerca del cementerio. Exactamente. Mira, es que todo trata de buscarse una explicación. En el caso anterior, ¿qué estaban mostrando tú de esa imagen? ¿Cómo se quedó esa luz que venía de lejos? Bueno, dicen, eso que está mostrando es un incendio, y que anoche también se vio en los cerros que están al norponiente de Santiago. Esa imagen, esa luz fija, que se veía potente y que cambiaba de luminosidad puede ser incendio de pastizales en los cerros a muy larga distancia. Pero que en cinco horas no crece. Salfate, te estoy tratando de explicar que mucha gente... Claro, pero en mi cuestionamiento de vuelta, no más. Qué loco, porque Salfate dijo que era un ovni, y yo lo vi y vi un ovni. El pollo ahora dice que podría ser fuego, lo veo y ya, digo, fuego. Claro, es que ovni tiene esa característica que es un poquito indecisa, porque es no identificado. Entonces tú no puedes decir eso es un platillo de labor, por así decirlo. No, es simplemente algo que está en el suspendido, pero que no... No hay una implicación. Y no lo voy a decir es una nave extraterrestre. Está hablando de objeto ovulador no identificado. Exactamente. Claramente. Pero... Volvamos a lo que nos contó que estamos en la presentación. Ok. Este video fue visto cerca de la calle Serrano, en Valparaíso. Fue tomado con un celular, obviamente, decae un poco de la calidad. Tiene su tiempo ya, por favor, veámonos, que ya a esta altura constituye un clásico, como dicen. Mira. Supuestamente iban a la pesquisa de esto con lo que se encontraron. ¿Qué es eso? ¿Iban en busca de fantasmas? Exacto. Mira, ahí se asombran las cuentas. Ahora es raro, porque hay un asunto de proporción medio curioso a mi entender, fíjate. Porque si es que bien, la luz no alcanza a llegar directamente desde el exterior a ese lugar, estoy tratando de reproducir análisis que he visto de gente experta cuando he visto fotos. Estoy tratando de lo que he ido aprendiendo a través de la gente que se dedica a esto. Y la luz que está llegando ahí no tiene que ver con la que favorece el registro del video mismo. ¿Vale? Es decir, como que tiene una luz, no te alcanzaría a decir propia, pero como que es un agente extraño dentro de ese lugar, en ese vintel de la puerta que parece ser una pequeña entradita, hay como alguien asomado. Es un típico video, así como que suelen mostrar los japoneses. Tiene una... ¿Cómo se dice? Un cierto gesto de... ¿Cómo se dice? Ya después tiene escena clásica de ese tipo de fantasmas de cara. Lo que también uno puede decir, trataron de imitar este tipo de videos que suelen ser recurrentes en los típicos videos japoneses que es cuando... Que es la cara asomándose en tres cuartas partes de ella a través de una ventana, de una esquinita, de una ventana. Esa parte, puede ser los dos, sin embargo, por el tiempo que tiene este video, fíjate que... Si es que fue así, un adelantado en la época claramente porque entendió el lenguaje dentro de los videos que le faltaban que se encuentran en Internet mucho antes que una gran mayoría de gringos y todo lo demás. Bueno, tenemos otro chileno, este fantasma en escopil, señoras y señores. Métale play, señor director. Le cuento el tiempo. Muchas gracias. Mira, 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 mira. Mira, hasta el final del pasillo una persona... ¿Cachai eso? Sí, pero... ¿Quién no lo vi? Ay, ahí veo a alguien. En la sombra de alguien que entra a un lugar. Claro, que si es que... Si es que eso estuviera hecho... Mira, mira, mira. Es como... Alguien que está vestido con una mano... Mira, porque... Sí. Claro. Pero espérate, ¿sería el mismo lugar con una cámara desde adentro y desde afuera? Eh, o sea, los dos estarían afuera, digamos, pero uno sería como entrando por la puerta y uno está alejándose aún más para ver el interior del edificio desde el expo más cercano. Pero sería una persona con textura... La que iba pasando en el pasillo, sí. La que entró, es curioso por lo menos. Mira. Mira, Lucita. A ver. Acá sostienen lo siguiente. Belén. El que quiere, cree, cree y el que no busca un significado en la ciencia. Bien. Bien, Lucita. Chico, mira. Yo creo que habría que hacer ese ejercicio siempre lo que dice la amiga. Yo creo que siempre hay que buscar la explicación lógica, pero no forzarla. O sea, si es que realmente no te cabe... Pero si yo estuviese grabando yo diría mira un niñito que anda ahí caminando. Yo creo que también una persona porque fíjense que lo que me pareció más raro al comienzo ahí me... Mira, mira. Voy a tener... Yo creo que están identificados la cara, los brazos con la ropa. Total. Ah, no. Era otra cosa. No, no. Yo pensé que lo que estaba viendo era algo nuevo y lo que entró era otra cosa. ¿Quién? Es más negro, pero... Este me parece... Este me parece normal. Este es un video que hay una persona caminando... Ahí, ahora... Espera, que se devuelve. Pero no hay comienzo, Fíjense. Queda ahí. A menos que tú me crees que hay una pared ahí que divide y que traspasó la pared. Puede ser. No hay caso. No se sabe. Y ahí se convierte. Ahí se ve. Mira, puede congelar, por favor, mire, del pasillo de la otra Tomás o el director cuando está llegando a la última ventana de la derecha. ¿Qué es posible, por favor? Ahí se ve una sombra que entra a cuadro y pasa. Claro. ¿Qué es posible? Ya, mira. Ahí, mire. Cuando entra a la última ventana ahí se me lo puede congelar, por favor, porque yo creo que ahí se puede testar claramente que estamos hablando de una persona prácticamente normal. ¿Por qué? Ya, confíeleselo. Un ser humano, un ser humano. Ahora se puede adelantar también, ¿eh? Un hemanoide. A atrasar. Porque es imposible. O sacaron la tecla de fast forward en los ojos. Lo que pasa es que estas vidas tienen que verlos cuadro a cuadro. ¿A qué te apoyan? Que me están ropa y dicen... Este es el fantasma de la escuela de investigación. Es un niño y en la escuela es imposible que haya un niño circulando. Pero mira, anda para allá. Mira, mira. Sigue adelantando. No, pero mira. Anda para adelante. Y ahí no pasa por la pared. No, es lo siguiente. Yo te digo, yo te digo, yo te digo, yo te digo, yo te digo. Ahí. ¿Tiene una polera azul o negra? Y tiene un monito de... Claro. Pucha, no, no sé. No sé, está raro. ¿Quién dice que en la escuela de investigaciones se ve? Algunos dicen que sería el edificio de la escuela de investigaciones de noche y en ese horario y en ese lugar no deberían niños y correspondería la imagen de un niño. Pareciera, ¿no? Sí, se ve una persona súper joven. Joven. Y baja. Y hay una pared, yo también, en el cuerpo. ¿Ve la pared? Sí. Mírense, mírense, mírense. Mírense, mírense, mírense. Póngale play y traspasa la pared. Sí, sí. Ay, mira, mira. Mírense, es verdad.